Hola, bienvenidos a las mil y una cosas de Rosa. Mi nombre es Rosa y para hoy os traigo una manualidad. Es muy sencillo, es algo que todos hemos visto seguramente, es una falda hawaiana, pero en este caso no es para una persona. Vamos a hacer un faldón hawaiano para el bajo de una mesa, por lo tanto va a ser más largo que una falda hawaiana. Esto es una serie manualidades que os sigue subiendo y todo va ambientado en la película baiana. Así que os voy a enseñar como hacerlo, que materiales vamos a necesitar, que solo vamos a necesitar dos y empezamos con la manualidad. Lo que vamos a necesitar es cuerda, yo tenía esta en casa, por lo tanto la voy a aprovechar, pero si tenéis cuerda más gordita, perfecto. Cualquier cuerda un poquito más gordita, lo que queráis. Si tenéis esta fina, la bañaremos, tranquilos. Y rafia. La rafia la podéis encontrar en tiendas de jardinería y demás. Esta viene así, viene en 150 gramos y como vamos a hacer para el bajo de una mesa, vamos a meditar unos cuatro paquetes más o menos. Vale, son de 150 gramos cada uno, luego necesitaremos unas tijeras y un metro para medir nuestra cuerda. Empezamos con la manualidad. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cortar dos metros y medio de nuestra cuerda. Como os he dicho, yo tenía esta por casa y la voy a aprovechar. Pero si tenéis más gordita, pues no hay ningún problema. Yo de esta voy a cortar tres trozos. Tres trozos de dos metros y medio. ¿Por qué? Porque como es tan finita, la voy a trenzar para que se haga un poquito más gorda. Por eso os he dicho que si tenéis más gorda o si no tenéis y podéis comprar más gordita, mejor. Yo esta la voy a aprovechar porque es la que tenía en casa. Entonces, como os he dicho, aquí tenemos dos metros y medio y vamos a cortar tres iguales. Bueno, ya tenemos nuestras tres partes cortadas a la misma medida, dos metros y medio. Y lo que vamos a hacer aquí es darles un nudo para poder empezar a trenzar. Ya lo tenemos aquí, así que ahora lo que vamos a hacer es trenzar de la forma más sencilla. Trenzamos la cuerda como cualquier trenza normal. Así haremos los dos metros y medio de cuerda. Esto es para que nos quede un poquito más gordita, un poquito más firme. Un poco más sujeta la cuerda y no sea tan finita. ¿Veis cómo va quedando? Es trenzarla sin más. El de fuera al medio, el de fuera al medio, el de fuera al medio. Así toda. Bueno, como veis ya estamos terminando. Ahora aquí lo que vamos a hacer es otro nudo para que no se nos vaya. Apretamos bien y ya tenemos aquí trenzada toda nuestra cuerda. Ahora lo que vamos a hacer es abrir el paquete de rafia. Como veis viene atada. Lo que vamos a hacer es darle un corte. Ahí. Y viene como muy prensada. Lo que vamos haciendo. Para que veáis que es bastante larga. Como veis. Y una vez preparada nuestra cuerda lo único que tenemos que hacer es sacar. ir sacando, vamos estirando y vamos sacando entre 15 y 19 tiritas para anudarlas. Bueno, una vez que ya tenemos estas preparadas, como os he dicho, entre 15 y 20 tiritas. Unas son más gorditas, otras más finas. Entonces veis como veis. Más o menos. Como veis. Lo que vamos a hacer es cogernos, esto lo debemos de esta manera, unos tres palmos. Tres veces nuestra mano y en la cuerda lo colocaremos de esta manera y el resto lo vamos a pasar por aquí. Cogemos la gafia, la anudamos y la vamos a anudar de esta manera. Pasamos toda por aquí. Aquí tenemos nuestra cuerda. y ya tiramos para anudarla. Y va quedando de esta manera. Y así vamos a ir colocando una detrás de otra. Ya tenemos preparada otra, así que doblamos, ponemos en la cuerda, de esta manera. Pasamos. Pasamos. Por este lado, así. Pasamos todas. Bueno, como veis, después de un buen ratito va tomando forma. Ahora os lo voy a extender un poco para que lo veáis. Ya casi hemos terminado. Nos ha costado un buen ratito, así que hay que dedicarle tiempo. Y ahora os enseñaré ya el resultado final. Bueno, y después de un par de gritas, este es el resultado de nuestra falda para nuestra mesa para el cumpleaños temático de vallana o moana, como lo conozcáis. Espero que os haya gustado, realmente es muy sencillo, lo que es un poco trabajoso, pero el resultado final de la fila. Así que nada. Ya sabéis, si os ha gustado, click arriba, suscribiros al canal y nos vemos en próximos videos. Adiós.